Bueno, pues no sé, los que mejor pueden hablar de la noticia son los que han escrito, los de Pai Diario, que son los que tienen la fuente y la información. Si es así, pues estamos dentro de toda esta espiral de cosas absolutamente extrañas que no tienen ningún sentido. Porque, ¿qué es lo que pretende? Que Antonio Hernando y Óscar López salgan a la palestra diciendo... Si es que aquí la explicación que se ha echado en falta desde el primer momento es la de la propia Begoña Gómez, o en todo caso es su marido del presidente del gobierno, explicando, pues no sé, cosas que tienen difícil explicación y que por eso probablemente no las explique. Porque, claro, al final tienes que decir que sí, que esas cartas las firmó ella y que, bueno, hubo resoluciones de organismos de la Administración Central y del Consejo de Ministros con relación a entidades que estaban patrocinando a la cátedra, que también es llamarle demasiado, hablo de la cátedra, ¿no?, de la señora Begoña Gómez. En fin, cuando las cosas no se pueden explicar, pues claro, es complicado explicarlas y por eso probablemente el señor Sánchez no llega a decir absolutamente nada. Y este tema, pues no me extraña que esté produciendo complicaciones internas dentro del Partido Socialista, pues porque probablemente haya gente, no digo que sean en este caso, pues Óscar López y António Hernando. Cuidado porque los dos en el pasado no estaban con Sánchez. Lo que pasa es que luego, como las cosas cambian, pues te tienes que hacer amigo de Sánchez, ¿no? Pero en el pasado estaban en el sector contrario a Sánchez, ¿no? Que hay en este momento división de opiniones dentro del Partido Socialista porque esto es un tema complicado, pues es más que evidente, ¿no?